A los que se arrimaron por lo que yo he conseguido No se preocupen, no los considero mis amigos Si en el camino muy poquitos caminaron ¿Cómo es posible que ahora me pidan un paro? Si cuando anduve con el pie descalzo nunca se fijaron Ya me dicen pariente para lo que orden estamos No se confundan, no se enreden las cosas aquí cambiaron Yo vieron tropezando pero nunca me ayudaron Poco a poquito y un solito me fui levantando No tengo mucho pero no me falta nada Dice mi padre, solo son cabrones, tengo a nada Y uno por uno solito se me van arrimando Piden consejos porque saben que soy muy calmado No se vayan con la pinta, marco el pie donde me paro En el año noventa comencé en este enredo No tuve amigos solito me fui metiendo alrededor Para que entiendan y sepan que si las puedo Con mucho gusto me presento, yo soy de guerrero Mi padre me enseñó con toda la ley el desperto Ante las damas siempre me levanto mi sombrero Lo que traigo en el bolsillo no le importa Soy de guerrero, yo soy de guerrero Es marquipina línea a todos los que me ayudaron Pague con cien y es el que me apoyó con un centavo Aquí en mi mesa se sienta como mucho abatallado Yo tranquilito por mi parte les sigo avanzando Y los culeros los míos que se van arrastrando Rego conmigo pero que andaremos un buen rato Soy el mismo chavalón que hace mucho tiempo despreciado ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh!